Hola comunidad lengua de señas colombiana y público oyente. ¿Cómo están? Mi nombre es José y esta es mi seña. Hoy desde casa seguiremos creando. ¿Recuerdan que les anticipé que haríamos un animal pequeño y delicado? ¿De quién se trata? La pieza original está expuesta en el Museo del Oro. La he tomado como referente para que puedas hacerla. ¡Obsérvala! Hace unos 2000 años, al sur de Colombia, en San Agustín, esta es su seña. Hombres y mujeres indígenas usaron adornos en su cuerpo como parte de su identidad. Miren, ¿qué representa? ¿En qué parte del cuerpo se la pondrían? ¿En el pecho? ¿En la frente? ¿En la oreja? Mmm... ¡Claro! La clave está aquí. Encaja perfectamente en los agujeros de la nariz. Tú vas a dibujarla y a recortarla como yo. ¡Adelante! Mira lo que necesitamos. Seguramente lo tienes en tu casa. Lápiz, tijeras, colores, cartulina, marcador o plumón negro. ¡Empecemos! Tomemos la cartulina de la misma medida de una hoja tamaño carta. Doblémosla por la mitad. Y recortémosla. Para los más grandes, usaremos solamente la mitad. Doblémosla por la mitad y recortémosla. Para los más chicos, doblemos la otra mitad de la hoja y recortemos. Ahora tomemos este trozo de cartulina y doblemosla por la mitad. Luego del otro lado. Este par de ejes vertical y horizontal nos servirán de referencia. Utiliza tu mano y el dedo meñique para dibujar el tamaño del orificio que irá en tu nariz. Dibújalo justo en donde se unen los ejes de referencia, en la mitad. Ten en cuenta que el tamaño de los orificios de mi nariz no es el mismo tuyo. Por donde pasa el eje vertical, marca con un lápiz una pequeña línea de referencia. Luego dos más, una a la izquierda y otra a la derecha. Estas definen el espacio del ancho de los agujeros de tu nariz. Si el espacio entre línea y línea es muy grande, la nariguera se caerá de tu nariz. Calcula bien. Empecemos a dibujar. Lo haremos de un solo lado. Como ya tenemos la mitad del dibujo, doblemos la hoja y recortemos. Inicia por la mitad del círculo que marcaste con tu dedo meñique y sigue por la línea de la izquierda. Cuida que los cortes de los bordes sean redondos y no rectos para que no incomoden en tu nariz. Ahora usemos los lápices de colores para rellenar. Puedes usar color amarillo. Con el color café haremos los diseños. Puedes imitar estas formas o jugar con tu imaginación y crear unas nuevas. Pintaremos dos ojos, dos picos y dos como si fueran patas. Usa tu ingenio para crear. Por último repintemos con marcador. Usa tu nariguera para crear. ¡Claro! Es una nariguera de ave. Pero observa, ¿cuántas aves hay? Una o dos. ¡Ah! Es una sola ave. Si la doblas, verás un lado y el otro. ¡Qué gran imaginación tenían los indígenas! ¡Canta, ave! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Ya puedes hacerla! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!